La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video Es que el punto de interés 24 que había sido visto en el análisis del día de ayer resultó ser el submarino Resulta ser el submarino, eso a una profundidad de 800 metros ¡Justicia por traición a la patria! ¡Justicia! ¡Por traición a la patria! ¡Esto fue abandono de 44 camaradas! ¡Lo grandes que son! ¡Los gigantes de acero! ¡Por qué! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Por qué! Estábamos sentados en la mesa cenando con mi mamá y justo le llegó un mensaje de COF que es la Fuerza de Comando y Sumarinos diciéndole que el objeto detectado de ayer era el submarino de la San Juan y no lo podíamos creer hasta que prendimos la tele y los míos salió que sí, que era el ara San Juan ¡Gracias por ver el viaje! ¡No, no, no! Tästä nuestraya! ¡Vo en la Dire EPMO! ¡Y nos vemos! ¡Que vamos aализ мы el viaje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el viaje! Gracias por ver el video